Hola mi gente, estoy en Arroyo Hondo, en la Camino Chiquito. Este apartamento de segundo piso, yo lo tengo en 20, esa es la puerta de entrada. Esto es muy fresco aquí, muy fresco. Esto está rodeado de árboles por todas partes, lo vamos a ver ahorita. Aquí entramos al apartamento. Esta es la sala. Es un apartamento de 98 metros de construcción. Fíjese que tiene sus ventanas enrejadas, tiene toldos. Esto es una especie de balcón integrado. Un pequeño estar, un balcón integrado, que le da esta mirada hacia el exterior y también muy fresco. Desde este balcón integrado, pasamos al comedor. Este es el comedor. Y desde el comedor, voy a comenzar por la cocina, que es una de las partes que a mí más me gusta. Aquí tenemos la cocina. Una cocina en madera preciosa. Miren eso. Ahí está la cocina, muy bonita, muy fresca, en madera preciosa. Miren los gabinetes de la cocina. Este apartamento tiene 98 metros. Aquí usted tiene el espacio para poner una lavadora secadora, utilizar esto como área de lavado, si usted quiere. Y aquí tenemos, les muestro desde este ángulo, la cocina. Desde la cocina, pasamos a esta habitación, que tiene su baño privado. Si usted quiere convertir esta habitación en un cuarto de servicio, pues lo puede hacer. Simplemente pone en esta puerta, que está en este momento eliminada. Y esta es una habitación con su baño integrado. Si la quiere usar como cuarto de servicio, la usa como cuarto de servicio o como su habitación. Aquí tiene su closet. Y desde esta habitación, paso a mostrarles otras dos habitaciones que tiene este apartamento aquí en Arroyo Hondo. Ese es el closet de la ropa blanca. Esta es una de las habitaciones disponibles para ustedes. Miren los ventanares, como les decía. Esto es muy fresco y está rodeado de edificios por todas partes. Es una zona maravillosa aquí en Arroyo Hondo, en la misma Camino Chiquito. Usted llega aquí bajo un aguacero y si no tiene sombrilla, no se va a mojar. Porque está en la misma Camino Chiquito. Este es el baño de estas dos habitaciones. Y esta es la tercera habitación. Una habitación bastante amplia, con sus ventanales enrejados. Y ahí está el closet de esta habitación. Desde aquí yo me voy a dirigir ahora hacia el exterior del apartamento, para que ustedes vean el área y el edificio en general. Miren lo que les decía del lugar. Esto es un bosque. Esto es muy fresco. Estoy bajando las escaleras del apartamento y les voy a mostrar el edificio por fuera. Aquí estamos ya en el área de jardín de este edificio. Miren qué belleza, mi gente. Miren cuántos árboles, ¿eh? Usted se estaciona en su parqueo ahí, viene caminando por ese pasillo y llega a las escaleras. Sube las escaleras y ese segundo nivel que vemos ahí es el que yo tengo a la venta. Y cuando les diga el precio, por favor, tómenlo con calma. Porque esto es una oportunidad aquí en la Camino Chiquito en Arroyo Hondo. Miren, este es el estacionamiento. Ahí está la Camino Chiquito. Donde pasó ese vehículo, esa es la Camino Chiquito. Y este es el edificio. Aquí en Arroyo Hondo. Una gran oportunidad. Un apartamento que tenemos en venta aquí. Precio mega especial. Llámeme ahora al 809-974-2565 si usted quiere ser el propietario de este magnífico apartamento. Me llama ahora al 809-974-2565.